Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. En esta ocasión me dirijo a ustedes para presentar la iniciativa con proyecto de decreto en el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública con la finalidad de corregir contradicciones jurídicas que presentan ambas leyes para hacer las acordes con el texto constitucional. Para Nueva Alianza, la transparencia y la rendición de cuentas constituyen un eje transversal de nuestra agenda legislativa. Estamos convencidos de que el buen gobierno es sinónimo de una administración honesta, transparente y respetuosa del Estado de Derecho. Esta convicción nos ha llevado a estudiar y analizar las leyes dedicadas a la transparencia y acceso a la información pública para contribuir a que éstas nos conduzcan a un verdadero y eficaz combate a la opacidad y, con ello, de la corrupción. Todos conocemos los lamentables casos de gobernadores que convirtieron su gestión en ejemplos de corrupción y desvío de recursos públicos para su enriquecimiento personal. Personajes como estos aprovechan cualquier resquicio de la redacción de la ley para actuar en arrogante impunidad y evadir la acción de la justicia. México no puede tolerar este tipo de conductas. No sólo son deshonestas, sino que constituyen una traición a la sociedad que ha puesto en sus manos el ejercicio de los recursos de todos los mexicanos. Precisamente por esta razón, se estableció en el artículo sexto de la Constitución que el derecho a la información será garantizado por el Estado, que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como buscar y recibir y defundir la información e ideas de toda índole de cualquier medio de expresión. Del mismo modo, el texto constitucional señala en la fracción 1 del apartado A del mismo artículo que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de impunidad en el ámbito federal, estatal o municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, subrayando que para la interpretación de este precepto deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Ahora bien, en la ley es objeto de esta iniciativa, se establecen actualmente preceptos contrarios a lo que establece la Constitución. Lo anterior se hace evidente cuando revisamos el artículo 81 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que señala que los organismos garantes, dentro de sus respectivas competencias, determinarán los casos en que las personas físicas o morales que reciban y ejercen recursos públicos o realicen actos de autoridad, cumplirán con las obligaciones de transparencia y acceso a la información. Dicha situación ocurre en el artículo 75 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando establece que el Instituto determinará los casos en que las personas físicas o morales que reciban y ejercen recursos públicos federales o realicen actos de autoridad, cumplirán con las obligaciones de transparencia y acceso a la información. Lo anterior es innegable contradicción a lo que se ha establecido como un derecho a nivel constitucional. Esta antimonia y ausencia de control constitucional no es sólo una falla a nivel jurídico, las consecuencias prácticas pueden conducir a la falta y de aplicación de la norma, lo que eventualmente ocasionará mayor impunidad por parte de quienes ejerzan indebidamente recursos públicos. En Nueva Alianza estamos convencidos de que la transparencia es y siempre debe ser un principio fundamental de administración pública y de los sujetos obligados por nuestra Constitución. Nuestra Carta Magna impone la obligación de transparentar la información en posesión de personas físicas y morales que reciban y ejercen recursos públicos, pero en las leyes secundarias se les permite al órgano garante de la transparencia, la discrecionalidad de determinar a su libre albedrío, quienes las organizaciones de la sociedad civil o de las personas físicas o morales deberán de cumplir con esa obligación de transparentar la información. La redacción actual de las leyes generales de transparencia violenta no sólo el espíritu de su creación, sino que es además grave, va en contra de lo establecido en nuestra Carta Magna. Compañeras y compañeros, hemos avanzado mucho en materia del combate a la corrupción. No podemos dejar que estas contradicciones en la ley impidan el efectivo cumplimiento de las mismas. La transparencia es, para Nueva Alianza, una condición necesaria para el ejercicio del gobierno. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada Campa.